Hola, soy Fernando y estás en recetas que funcionan. Estamos ya en el mes de octubre y en este mes se celebra una de las fiestas más importantes a nivel mundial relacionadas con la cerveza, que es el Octoberfest. Pero bueno, en este 2020, como te puedes imaginar, la fiesta se ha cancelado. Pero no te preocupes porque aquí, en recetas que funcionan, te voy a enseñar a preparar la receta más famosa de esta fantástica fiesta, que es el Brechel o Brechel. Es un pan de origen alemán muy famoso, tan famoso que países como Australia y Estados Unidos lo han adoptado y se vende habitualmente en los puestos callejeros. Muy famoso, por ejemplo, el de Nueva York. Pero en diferentes países se hacen con formas ligeramente diferentes. Así que en el vídeo te voy a enseñar las dos formas más habituales de este fantástico pan, que además se puede hacer de diferentes sabores e incluso con forma de galleta salada. Pero bueno, vamos a preparar el pan tradicional. No te pierdas el vídeo porque es una receta súper fácil y sobre todo muy muy llamativa para sorprender a todos tus invitados. Y no me te tengo más y vamos con los ingredientes que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos y vamos con uno de los ingredientes fundamentales para la receta, que es la miel de caña, también conocido como melaza de azúcar, pero puedes utilizar cualquier miel que tengas en casa, incluso sirope de arce o similar. En 50 mililitros de agua tibia, del total que te doy en la receta, diluimos la miel. Mezclamos bien con la ayuda de una cuchara y a continuación añadimos la levadura. Mezclamos bien con la levadura. Yo utilizo levadura fresca pero podrías usar sin ningún problema levadura seca de panadero. Mezclamos bien y en el caso de utilizar levadura seca de panadero tendrías que dejar que se active unos 10 minutos hasta que le salga espuma en la superficie. Por otro lado, en un recipiente amplio ponemos la harina de trigo, a continuación añadimos la sal y el azúcar y con la ayuda de una espátula o una cuchara o el gancho de la amasadora mezclamos bien. A continuación vamos a añadir el agua que tiene que estar tibia, es decir a unos 30 grados centígrados aproximadamente y vamos mezclando con la ayuda del gancho de la amasadora o de una cuchara ya que esta masa la puedes hacer sin ningún problema a mano. Fijate como el proceso es muy sencillo. A continuación vamos a añadir el pequeño prefermento que hemos preparado con la miel, el agua tibia y la levadura. Mezclamos con la ayuda del gancho de la amasadora o de una cuchara hasta que vayamos formando una masa. Esta parte del amasado se conoce como frexado que es hasta que se integra completamente la harina a la masa y este caso lo vamos a hacer a máquina pero como te decía anteriormente lo puedes hacer perfectamente a mano. La técnica de amasado es muy sencilla la puedes ver en cualquiera de las recetas de pan rápido o express que tienes en el canal. Ponemos la amasadora a la velocidad más baja, es muy importante este detalle ya que es una masa muy sólida y es necesario que la velocidad sea baja, si no la máquina se movería muchísimo. Cuando ya veas que se ha integrado completamente la harina ponemos la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente y amasaremos durante 10 minutos desde el momento en el que añadimos la mantequilla. El proceso a mano será exactamente igual y el mismo tiempo. Fijate como la masa no queda nada pegajosa esto es normal porque estamos utilizando harina de fuerza es decir una harina con una buena cantidad de proteína en mi caso un 12 por ciento si en tu país es difícil de conseguir esta harina lo que tendrías que hacer es añadir el agua poco a poco ya que es muy posible que no te admita la misma cantidad de agua que la que utilizo yo en la receta y ahora simplemente formamos una bola y tenemos que dejar la masa reposar para ello Vamos a colocar la bola dentro de un recipiente al que le vamos a poner un poquito de aceite colocaremos la bola y vamos a dejar reposar bien tapada durante un mínimo de 30 minutos si la temperatura que tienes en casa está en torno a 30 grados o hasta incluso 90 minutos es decir una hora y media al menos tiene que duplicar su volumen en mi caso ha estado prácticamente una hora y media y bueno Fijate como la masa ha fermentado muchísimo tienes que tener en cuenta que este tipo de masas es muy posible que te tarde bastante en fermentar ya que es una masa muy sólida ahora lo que hacemos simplemente es con la ayuda de una rasqueta la sacamos del recipiente la aplastamos le vamos a dar una forma rectangular para cortar directamente las porciones que van a ser nuestros panes y lo que hago es que corto por la mitad y ahora lo vamos a dividir para tener 10 porciones Es decir nos van a salir 10 panes de unos 80 gramos aproximadamente si tienes báscula y la quieres pesar pues mejor todavía formamos unas bolas y ahora viene el formado de los pretzel vas a ver como el proceso es muy sencillo te puede parecer que es un pan muy complicado de formar pero vas a ver que en realidad no tiene ningún misterio lo único que yo te recomiendo que te ayudes de un metro porque tenemos que hacer barras finas de unos 55 a 65 centímetros de longitud y como puedes ver gracias a que la masa no es nada pegajosa no necesitamos utilizar ni harina ni aceite ni nada por el estilo lo único que tenemos que ir poco a poco formando al utilizar harina de fuerza es muy normal que las barras se encojan por eso ve formando las barras y cuando veas que te cuesta mucho trabajo las dejas reposar y luego vas tomando la que dejaste primero que ya estará más reposada y así seguimos estirando hasta tener la longitud adecuada y ahora fíjate en el formado para que veas que en realidad es muy simple lo único importante es darle a la masa la longitud adecuada y vas a ver como el proceso es simple y sobre todo te lo voy a repetir varias veces para que te quede muy claro lo único que hemos hecho especial es que los extremos los hemos aplastado y le hemos puesto un poquito de agua y doblas por encima y de esta forma tan sencilla tienes el lazo característico y ahora vamos con la forma un poquito más elaborada que es la típica en alemania si te fijas se ha aplastado e ido enrollando sobre sí misma para formar una barra y empezamos a estirar exactamente igual que hacíamos con los primeros pero con la diferencia de que vamos dejando una barriguita justo en el centro y los extremos los dejamos más finos y la longitud va a ser exactamente igual hacemos lo mismo que al principio vamos estirando si ves que te cuesta mucho trabajo dejas reposar la barra y luego la estiras cuando ya tengas todas listas y ahora el formado del lazo es exactamente igual hacemos la curva giramos dos veces le ponemos el poquito de agua en los extremos y lo cruzamos por encima como ves sin ningún misterio lo único que estos quedan con la barriguita justo abajo y vas a ver luego en el horneado como quedan diferentes y aquí tienes la fermentación unos 30 a 50 minutos a temperatura ambiente sin tapar y luego 30 minutos más en la nevera si te fijas es muy práctico el ayudarte de papel de hornear papel vegetal o papel manteca para poderlos manipular ya que una vez que están fermentados tenemos que darles un baño si si has oído bien tenemos que darles un baño con agua hirviendo y bicarbonato este es el secreto y el truco principal de este tipo de pan ya que el color característico y su sabor se lo da esta parte de la receta que es súper importante ya tenemos el agua hirviendo y justo en ese momento añadimos el bicarbonato y ahora ya si podemos ir poniendo los panes yo te recomiendo que de uno en uno fíjate como con la ayuda de una espátula o una espumadera lo vas a poder manipular mucho mejor y tenemos que bañarlos durante 30 segundos después de 30 segundos los sacamos escurrimos y los colocamos ya directamente en la bandeja donde los vamos a hornear y vamos a ponerle el toque final que es sal gruesa sal gorda o sal en escamas por encima fíjate como es muy simple según los vamos sacando del baño de agua y bicarbonato le colocamos unos granitos de sal y listo al horno que tenemos que tener precalentado a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo siempre que sea posible y van a estar aproximadamente 24 minutos hasta que tomen este color característico y no te haces una idea de lo bien que huele la casa vamos el olor es maravilloso y el sabor espectacular Si te fijas en mi caso estoy haciendo los panes de cuatro en cuatro bueno los que no te entre en la bandeja los puedes ir dejando perfectamente en la nevera sin ningún problema y ahora vamos con los de la barriguita después de darle el baño característico le ponemos la sal y ahora justamente en la parte más gordita le damos un corte con un cuchillo afilado o con una cuchilla y fíjate como cambia ya que justo por donde el corte se se abre y tiene esa forma característica del pretzel alemán bueno yo te animo a que los pruebes ya que es un pan que te va a encantar además es un pan que te va a durar tierno durante varios días ya que simplemente los tienes que calentar una curiosidad los granos de sal al día siguiente los absorberá el pan así que no te preocupes o no te sorprendas cuando veas que desaparecen y bueno en este momento del vídeo como siempre quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo si te queda alguna duda ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales y si no te has suscrito todavía recetas que funcionan a qué esperas suscríbete y activa todas las funciones de la campanita para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas y te recuerdo que nos vemos aquí la próxima semana con otra nueva video receta ¡Gracias!